La protesta a esta hora de familiares de presos políticos sobre la carretera Masaya. Vean este, un plantón improvisado de familiares de presos políticos a esta hora. Atención, atención, familiares, otro bloque de familiares de presos políticos en estos momentos protesta. Sobre la carretera Masaya, después de tanto tiempo, familiares de presos políticos apoyados por la población. La población tocando su bocina, escuchan apoyando a los familiares de presos políticos sobre la carretera a Masaya. ¡Libertad! 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 Atención, Nicaragua, atención, Nicaragua, familiares de presos políticos en la carretera Masaya protestando por la liberación de estos. Esperamos, esperamos en cualquier momento la llegada de la policía y vemos a ustedes ahí, a una persona que está tomando videos, un paramilitar. Vamos a compartir esas imágenes con ustedes. Vean ustedes, ahí está un paramilitar después detrás del poste tomando videos ya y esperando la llegada de la policía. Imaginamos que esto va a ser el día de hoy bastante movido acá. A pocos minutos, a pocos minutos que la organización de los estados americanos OEA tenga una sesión sobre el tema de Nicaragua. Familiares de presos políticos se instalan aquí sobre carretera Masaya para hacer esta protesta y exigir la liberación de presos políticos. Atención, en estos momentos. Atención, anunciamos en estos momentos en carretera Masaya, en la tercera entrada a las colinas, a la altura del kilómetro 9,5, los familiares de presos políticos hacen un plantón, vean ustedes, mientras otros hacen una fotografía, eso es lo que ustedes vienen en estos momentos. Mientras esperamos, obviamente, la llegada puede ser que llegue a la policía. Vamos a dejar el ambiente. Vamos a ir a la calle a exigirle a este gobierno que nos dé la libertad de ellos, porque ellos son inocentes, es lo único que pedimos. La libertad de nuestros hermanos secuestrados políticos. Bueno, este es el plantón que han hecho mientras vemos pasar ahí a una moto policial y ven ustedes en estos momentos en carretera Masaya, en la tercera entrada a las colinas, familiares de presos políticos han hecho este plantón improvisado sobre la carretera y son imágenes que les traemos inclusive a través del boletín ecológico, llevándoles a ustedes estas imágenes. Es un piquete improvisado y ven ustedes en estos momentos como familiares de presas y presos políticos hicieron este plantón. Les saluda el periodista Gaby Quintana.